El aporte es para realizar unas jornadas de capacitación para establecimientos gastronómicos, se van a hacer los días 9 y 10 de septiembre, en la Escuela de Gastronomía que está al lado del Instituto de Educación Física, y lo que vamos a hacer básicamente es capacitar a personal gastronómico, no solo que trabaje en restaurantes, sino que también trabaje en comedores escolares, u otros ámbitos donde se manipulen alimentos. Es libre y gratuita la entrada, y este aporte sirve para atraer a las personas que van a realizar esa capacitación. Un día, la primera jornada es teórica y la segunda es práctica, es un taller. Estuvieron hablando también de la ley de celíacos que está sancionada, pero no reglamentada. Eso, estuvimos hablando también de la ley, y se comprometió a ver cómo va el tema de la ley. Nosotros necesitamos que esa ley se reglamente porque cubre muchos aspectos, no solo médico, también cubre otros aspectos como saber qué cantidad de celíacos somos, hacer una encuesta, saber... Y aparte que nos cubra toda la parte de diagnóstico, de la enfermedad y de tratamiento, que son análisis muy caros. Entonces, la idea es que se reglamente la ley. Otra cosa que también hablamos es el hecho de, como estamos haciendo jornadas de gastronomía, y capacitar a personal de que Viedma sea turísticamente una ciudad libre, con establecimientos que tengan menúes libres de gluten, lo que hace un atractivo turístico y un valor agregado a la ciudad. La idea es reunirse con la Ministeria de Turismo y con gente de la Municipalidad de Viedma para trabajar en este sentido. Sí. Él convocó para la semana que viene, o se comprometió a convocar para la semana que viene, a la Ministra de Turismo y a gente del municipio de Viedma para poder organizar esto. Repetí fecha y horario y de qué va a ir el curso. Bueno, estas son dos jornadas, el día 9 y 10 de septiembre, a las 15 horas va a ser el día 9, donde va a ser una jornada de tipo teórica, y el 10 va a ser un taller de cocina, donde se va a hacer demostración de elaboración de productos farináceos, ya sean panes, repostería, son también dos capacitadoras que vienen de Buenos Aires, gente muy formada, y la entrada es libre y gratuita. Gracias. 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 Gracias.